Bueno, nada mis amigos, vamos entonces al tema central. A propósito de partidos políticos y sus implicaciones. Así es. Elecciones 2020, Junta Central Electoral, partidos políticos y sus implicaciones. Al acercarse la fecha de las elecciones, los temas relacionados a este particular no se hacen esperar. Entre las últimas informaciones al respecto está el que el Tribunal Superior Administrativo suspende la impresión de boleta electoral. Hasta tanto conozca este viernes la medida cautelar incoada por el Partido Revolucionario Dominicano que reclama esa posición. En otro orden, continúan los cuestionamientos en cuanto a la confiabilidad de las contiendas que se aproximan. En este orden, Leónel Fernández dice a la Junta es la que debe generar confianza. Él tiene razón en eso. Esto, sumado a que la utilización del voto automatizado, que tan oportuno o no es, continúa en debate sobre este particular, ¿cuál es el punto de vista que tienen cada uno de ustedes? ¿Sabes qué? A propósito de generación de confianza y del trabajo que debe hacer la Junta, el presidente de la Junta dio declaraciones en este mismo sentido, que si la tuviéramos... Movimiento Águila. Águila si va a venir este. El presidente de la Junta se refería a que garantizaría que estas elecciones serán transparentes, serán, vamos a decir, se cumplirán todo lo necesario para que la ciudadanía sienta y entienda que el proceso fue correcto, que no hubo fraude, que no hubo logaritmo, que no hubo hackear y todo lo demás. Mira, déjame decirte una cosa. Nosotros tenemos una desgracia lamentable y es el hecho en que durante muchos años nos han acostumbrado a que eso lo dijo fulano. Yo recuerdo que la gente en la calle decía, mira, hubo un vehículo que se volcó y se mataron cuatro personas. Ajá, y otro, eso lo dijo el Caribe. ¿Recuerdan cuando el Caribe era como una especie de referencia de la verdad en este país? Sí. Durante muchos años fue así. El Caribe, el periódico El Caribe, que era... Un referente. Era un referente, pues era el periódico del perínclito varón de San Cristóbal. Era el periódico de Trujillo. Luego, cuando él murió, bueno, pasó a otras manos. La cuestión es esa. Entonces, veo mucho que el propio presidente de la Junta actúa como el Caribe. Eso lo digo yo y eso es así porque lo digo yo, porque yo soy Castaño Guzmán, porque él es miembro de una familia de un rancio apellido que tiene una trayectoria. Pero yo he aprendido en mis años de abogado penalista, en materia procesal penal manejamos el tema de la desconfianza. Se llama teoría de la desconfianza. Es decir, por muy procurador que yo sea, por muy fiscal que yo sea, por muy abogado que yo sea, por muy hombre serio que haya demostrado ser, yo tengo que probar lo que digo. Entonces, la confianza no es una vaina que se anda pidiendo. El respeto no es algo que se anda pidiendo. Usted tiene que ganarse eso. Yo no le puedo exigir ni a Fulvio, ni a Francis, ni a Yerlian, ni a ti, Carolina, que me respeten. No, no, yo soy un hombre, mire, yo tengo la barba llena de cara, a mí hay que respetarme. No, usted se tiene que dar a respetar en este grupo. Y si usted se da a respetar en este grupo, yo no tendré nunca que pedirle a ninguno de ustedes que me respeten. Entonces, eso es lo que pasa con Castaño, que tiene que entender eso. Ha hecho demasiada, ha habido demasiados aspectos alrededor del montaje de las elecciones que él le ha dado de lado. Mire el último. El tribunal dice que el viernes... Dame un segundito, Fulvio, con el perdón tuyo. Mira, Fulvio. Yo decía que el tribunal dice que debe de esperar la sentencia, que es el viernes, para ver cómo... Mañana, que es mañana, a ver cómo van a dilucidar el caso de la Fuerza del Pueblo, para imprimir las boletas. Y Castaño dice, ¿la envió a imprimir? No, que la imprima. ¿Cuándo dijo Castaño esto? No, no, lo van a mandar a imprimir. Si no hay una reacción, el sábado ya se va a imprimir porque ya no hay tiempo. Ok, pero entonces no la ha mandado. Mira, si ya no se resuelve el viernes, ya nosotros el sábado estamos imprimiendo. Ah, pero no la ha mandado todavía. Sí, pero fue porque él había decidido enviarla, pero entonces la pararon en el Tribunal Superior Electoral. Está en espera, pero mira... Por eso es que te digo, él no puede actuar de esa manera. Porque habla en torno a su persona, no de modo institucional. Exacto. Entonces, eso es un tema muy delicado. Hay gente que el mundo está en su cabeza. El yo. Exacto, el mundo está en su cabeza. Yo soy un hombre serio, a mí hay que creerme, yo mandé a hacer esto porque es lo mejor. Mira, algo que me llama la atención de la transmisión que hicimos ahora con Aris Mendy, y que lo decíamos hace unos días cuando ya mostraba acá que fue a la Junta. Nosotros decíamos, ¿por qué no vemos concientización, orientación, llamado a la ciudadanía de que puede acercarse a la Junta? Tú me decías, bueno, no recuerdo lo que me decías. ¿Por qué la Junta no ha hecho esto, esta iniciativa? O sea, vemos que hasta la, y podemos poner el vídeo ahí de la promoción que utiliza la Junta, la dama que se utiliza, y la publicidad es mensaje. O sea, la persona que está haciendo el proceso de cómo, enseñando, cómo hacer, no conecta con la gente que nosotros entendemos que no sabe utilizar los aparatos electrónicos. Una doña del campo, del barrio, no se identifica posiblemente con una dama elegante. Con un modelo. Con un modelo, con una joven que aparentemente es una funcionaria, trabaja en un banco, una gerente de negocios. Entonces, todas estas cosas, la Junta ha tenido debilidades. Estamos a muy corto tiempo ya de las elecciones de febrero. Veintiocho días, me parece. Dice, ¿qué cantidad de votos nulos? ¿Qué cantidad de votos dañados? Otro de los aspectos, sí que tratábamos acá, Fulvio, es lo del voto preferencial. Hay mucha gente que todavía no sabe que si vota por el candidato alcalde, debe de votar por los candidatos a regidores de ese partido. Porque si no, el voto se cae. Pero tú puedes no votar, si quieres. No, 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 mira. Pero es que la gente no lo sabe. Oye, si vota por el alcalde, tiene que elegir un regidor. Ahora, si elige un regidor, ya votó por el alcalde. Pero es que no se supone que debe de ser así. Pero es así. Pero lo primero es que no es democrático porque hay una imposición. Y lo segundo es que va a haber muchos votos nulos en el caso de que antes el arrastre era por el alcalde arrastraba a los regidores. Ahora es contrario. El regidor, si tú votas por un regidor X, ya votaste por el alcalde. O sea, yo puedo querer votar por un regidor de cualquier otro partido y prefiero al alcalde de otro. Entonces, me están imponiendo a que el voto va a caer por defecto al alcalde. O sea, eso no solucionó nada. Aún así, la gente no sabe que esto es lo que se va a dar. O sea, usted vota por los regidores de Alianza País, por ejemplo. Y cuando viene a ver, o el caso contrario es que afecta. Por ejemplo, usted vota por el alcalde, el chino Tabárez de Alianza País. Si usted quiere votar por un regidor del PRM, por ejemplo, ya usted votó por el candidato Sikyo. Entonces, eso no está supuesto. Entonces, hay muchas cosas que la Junta, como bien decía Amado acá, ha mal manejado. Por consiguiente, esto te da que todo lo que se ha visto alrededor de este organismo importantísimo de un país permita que nosotros tengamos que estar haciendo los comentarios, la percepción que se maneje mucha gente y, bueno, algunas declaraciones de los partidos como la Fuerza del Pueblo, aunque ella ya no quiera, o sienta que es Lionel y su gente. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Yo te voy a explicar algo ahora. Buenos días. Bueno, también quiero decir claro que aunque uno marque un alcalde y no marque un regidor, los votos en sí del alcalde arrastran un regidor al partido. ¿Arrastran un regidor? Al partido. Sí, sí, eso se da. Muy bien, muchas gracias. Miren, con relación a esto, yo entiendo que la Junta, sin ánimos de defender, está esperando a que todo se resuelva con relación a la boleta y con relación a los partidos, porque lo que se está peleando es la cuestión de la posición y lo que tiene que ver con la parte de la cuota. Entiendo, correcto, que hasta que no se resuelva todo y se cierre, y este fin de semana se va a cerrar todo, ya presumo que el lunes, ya con todo definido, sí se va a iniciar, y entiendo que debe ser así una campaña agresiva, tanto de educación, para la gente que va a votar con el voto automatizado y para la gente que va a votar con la boleta de manera manual. Recuérdense ustedes que en San Francisco de Macorís, por ejemplo, se va a votar con el automatizado, pero de las Guaranas en adelante, Samaná, Anagua, y todos esos pueblos se va a votar con boletas. Entonces, es una campaña diversa que se tiene que hacer, una hacia el voto automatizado y otra que va destinada a lo que tiene que ver con la boleta. Y por tanto, como hay tantas confusiones, es posible que hasta último minuto haya cambio en la posición de la boleta y cambio también en la posición de algunos candidatos, es posible que la Junta haya esperado hasta el final para entonces hacer la campaña agresiva. Y además, le corresponde a los partidos políticos. Una vez ya esté todo definido, lo ve ahí. Hasta que no esté todo definido, los partidos ni siquiera saben todavía a dónde van a estar de manera específica. Entonces, de ahí en adelante, es responsabilidad de los partidos, es responsabilidad de los ciudadanos también informarse y también es responsabilidad de la Junta Central Electoral informar a la gente cómo debe votar. Pero refiero de ti que en la parte educativa tenga que esperar porque en la parte educativa no se presentan las casillas de los partidos. Míralo ahí, eso es lo mismo, podrían estar haciéndolo en los medios. Deben de estar educando, educando, pero mucho, en todos los niveles y con personas que representen a los verdaderos votantes. No que me traigan un modelo de Rusia. Pero fíjate tú que la Junta Central Electoral lo está haciendo, ya están colocados, y esto se llama a toda la gente, ya está colocado en la Junta Central Electoral el voto, la máquina para el voto totalizado para que usted vaya a aprobar. Pero que eres tú que lo está diciendo. ¿Tú lo vas a decir? No, 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 pero déjame terminar, no estoy quitándote. No, tú lo estás haciendo como comunicador, aportando, pero a la Junta le corresponde tener mucho mayor impacto. Claro, claro. Esa señora que usted va ahí toda elegante, ¿tú crees que doña Ramona, que está ya hirviendo las habichuelas, se va a sentar a verla a ella? No, de ninguna manera. O sea, es un asunto de sentido común, de estrategias publicitarias, y no ha de esperar, me sumo totalmente a lo que dice Fulvio, a que se defina todo, el sistema va a ser el mismo. Y mientras tanto, Carolina, Luis Abinader le lleva 15 puntos al penco. ¡Bueno!